Primera vez que lo hacemos al menos charlando acá en vivo y en directo está con nosotros el conductor de la segunda mañana desde el próximo desde el próximo lunes 24 de junio, el amigo sé que es como un sueño cumplido porque yo le vengo hinchando las pelotas de que vayamos a laburar juntos desde hace un montón de tiempo y él me dijo alguna vez se va a dar, alguna vez se va a dar y acá está ya cumplí con el Fino Sosin que también era un sueño y ahora me toca cumplir con el pipa, esperate, el Fino, el pipa ¿Cómo andás? ¿Qué haces Connie? Qué lindo, qué lindo, bienvenido a casa ojalá sea tu casa por mucho tiempo Ojalá, para mí es un gusto, un placer sé lo que venís trabajando, sé lo que venís metiéndole, remando fundamentalmente y nada, es cierto, era una vieja promesa y se dio las cosas se dan cuando se tienen que dar, ¿no? Qué loco Las cosas se dan cuando se tienen que dar Exactamente Siempre hay que, si hay voluntad, si hay interés, está bueno Sí, está bueno Está bueno que se concrete y es satisfactorio Yo estoy muy feliz, de verdad Lo cuento para los que no saben El pipa se va a hacer cargo de 10 a 13 en un cambio de programación porque obviamente va a reemplazar un poco rotos No se va nadie porque con pipa va a estar Salomé Rolón, Guille seguramente entrará y saldrá porque Guille tendrá otras responsabilidades en la emisora hoy Laucha va a estar con nosotros a la mañana más temprano, que para mí también es una alegría Y bueno, y vos traes tu equipo Sí señor, sí, sí, va a estar Julián Buccolini Vamos a estar con Bucco El picante Buccolini Sí, el picante Buccolini Pero te elijo de Kiri González Sos picante vos Claro ¿En serio? Sí, sí, sí Va a estar Julián Buccolini Bueno, vamos a irme echando también con columnistas de análisis también como el profe Cristian Rion El profe Cristian Rion es un crack en serio Sí, lo estoy hablando con él Es increíble cómo interpreta, cómo analiza las cuestiones internacionales Y es clave en un mundo tan globalizado entender y que te bajen a tierra qué es lo que está pasando Cómo son las relaciones entre Argentina y Estados Unidos Argentina-Rusia, Argentina-China Cómo se mueve en el G7, por ejemplo Si la visita de Miley fue productiva para la Argentina Qué significó eso, cómo están las relaciones con Brasil Bueno, clave, importante Después va a estar Ramiro Goncalves Que es analista en finanzas también con todo lo que eso implica Sí, sí estuvo, RG Inversiones Exactamente, con todo lo que eso implica de entender la economía tan compleja Impresionante, sí Las inversiones, qué hacer Te sobra un manguito a aquellos que le sobran Qué hacer con la plata porque hoy la verdad que quema Y bueno, nada, un equipo nutrido tratando de venir con todo Informativo, periodístico, sin perder la condición de lo que es una segunda mañana Entretenida, seguramente con mucha información de color Le tengo mucha fe a Un Día Perfecto Que es la continuidad de un programa que tenía muy buena repercusión En las tardes de otra radio Sí, señor De Radio Sol Y qué bueno que tenemos el orgullo de recibir en casa Yo de verdad estoy muy ilusionado Muy contento Creo que vamos perfilando una radio periodística Creo que Santa Fe le hace falta, radios periodísticas Y además con distintos tenores Y distintas ideas Y distintos pensamientos Una de las cosas que charlamos con Pipa En la primera conversación formal fue loco Decir lo que quiera No nos pongamos en una misma línea No nos convirtamos en un medio que tiene una lista Un modo de pensar únicamente Cuantas más expresiones aparezcan mejor Cuantas más anchas sea la línea editorial Más opciones le demos al oyente, mejor Y eso nutre, eso digamos hace pensar a la sociedad Y bueno, un poco enganchado a lo que mencionás Connie Creo que un día perfecto en esa casa que vos decís Que transitó por muchos años Más allá de un magazine periodístico Donde hubo una cantidad nutrida de notas y demás Se ha transformado en un foro Donde la gente activamente participaba A través de llamados, a través de Whatsapp Nosotros le damos mucho espacio a la gente Me parece que la gente tiene mucho que decir Y me parece que nosotros en algunos momentos Tenemos que escuchar a la gente Y me da la sensación que los medios de comunicación Se hablan a sí mismos Y muchas veces no escuchan a la gente Sí, y además es un momento en el que Hay que escuchar a la gente Porque a mí me parece que se han acabado Las verdades absolutas Y después de un... Hoy hablaba sobre eso Nosotros estamos en un proceso social y político Muy novedoso Muy novedoso Nadie puede decir a ciencia cierta Yo me río mucho de los que aseveran Cómo va a ser el futuro Y la verdad que nadie puede asegurar lo que fue el futuro Porque es imposible comparar esto con los 90 Sin distinguir que en los 90 no existía la circulación De la información, la tecnología como existe ahora Hay otros modos de producir Uno no puede decir que esto es lo mismo que la dictadura Porque creo que están en vigencia Están en vigencia las garantías constitucionales La liberación de esta gente ayer Ha demostrado que el sistema está en marcha Entonces digo, estamos asistiendo a una cosa bastante novedosa Y que requerirá también de algo novedoso para enfrentarlo Porque no se puede repetir el error de creer que con ideas Es mi opinión, ¿no? Pero con ideas fundadas en libros y escritores En los años 60 y 70 del siglo pasado Vamos a seguir tratando de explicar una realidad Que es absolutamente nueva Es interesante lo que planteas, Connie Seguramente todas las mañanas vamos a generar este espacio también de ida y vuelta Charlaremos, ¿no? Todas las mañanas Haremos un pase caliente, picante Picante Estás invitado Todas las mañanas 10 menos 10 podés sentarte Bien Para mí va a ser un gusto, Connie Porque, insisto Me parece que es interesante esto de debatir y de hablar Estamos ante un cambio de época también, ¿no? Claro que sí Donde por ahí se mira con el prisma del pasado Y no tanto con el prisma del futuro Del presente hacia el futuro, ¿no? Y este hombre, Javier Millet, vino a romper un poco ese esquema Que después es un tipo rupturista que después lo podemos analizar Es mucho más complejo, ¿no? Porque vos tenés que analizarlo de diferentes aristas Pero va a ser interesante empezar a precisamente hablar ese tema Yo te leí, Connie, ayer estuvimos charlando Te leí la nota que hiciste en tu medio Poniendo de relevancia, poniendo de relieve el papel del señor Lustó Sí, que no es Lustó, digamos A mí me parece que lo que se trata es de encontrar referencias Que empiecen a hablar un poco más en el medio Estén menos contaminados por el odio Y por la... Yo lo que digo es que no puede ser que insistamos con la fórmula El enfrentamiento constante La política de facciones Claro, porque vos decís Todos tienen contradicciones Es absurdo lo que está pasando en Argentina Van a derogar la... O quieren derogar la movilidad jubilatoria A los mismos que la votaron hace dos años Que era para votar en contra del gobierno de Alberto Y ahora votan en contra porque son, digamos Porque dicen que el peronismo... Vivimos una historia de constante circulación De posiciones confrontadas Donde no hay ninguna mirada constructiva Bueno, vivimos presidente que sacó ganancias y ahora... Y ahora la quiere reponer Porque el tipo que decía que si cortaba los brazos Antes de poner un impuesto nuevo Insiste con... El mismo tipo que decía que no iba a sostener nunca en su gobierno Un dólar en este contenido Mantiene el cepo Entonces digo, hay tal nivel de fragilidad en el valor de la palabra Que lo que faltan son hechos comunes Que nos demuestran que somos capaces de construir algo juntos Yo te digo... Dicen, no, con Milen no Bueno, y Milen es el presidente de los argentinos O sea, tiene el cincuenta y pico por ciento de respaldo popular Vos no podés negar a ese componente Condiciones para sentarte a conversar Vos podés darte ese lujo en un montón de terreno Podés darte ese lujo en el fútbol Yo con este no hablo Con este no laburo No laburo, si querés Pero cuando se trata de la red pública La cosa pública Bueno, macho La responsabilidad es sobre todo nosotros Entonces digo, tiene que haber actitudes Más realistas Dejame preguntarte algo Respecto al artículo de... El caballero no tiene memoria Del señor Lustó Martín Lustó Que lo pueden buscar ahí Allí en tu medio En www.conichere.com Léanlo porque es muy interesante la mirada Muchas gracias No, no, muy interesante Pero dejame preguntarte Porque Lustó pone una propuesta sobre la mesa ¿Sí? Un proyecto en minoría Alternativo Donde en algunos puntos Está en desacuerdo con el objeto de la ley base Pero él dice Vamos a... Yo planteo esta alternativa Él respeta todas las figuras que propone el gobierno Y a todas las figuras le va a hacer una reforma Por ejemplo, al Rigi dice Bueno, está bien Hagamos esto, esto Pero hagamos también Incorporemos las pymes Incorporemos esta actividad Demos un estímulo Respecto a, por ejemplo A la reforma previsional Dice, bueno, está bien Pero la misma plata que vamos a restarle a los jubilados Es la que le estamos dejando de cobrar A los bienes personales O a lo que se llama el impuesto a la riqueza El tipo lo que propone son alternativas para financiar Pero son viables Bueno, en función de eso En función de eso Porque claro La gente, la sociedad Incluso el gobierno central Lo pone a Lustó como el enemigo Sí, claro Y el kirchnerismo también Claro, lo pone enfrente El traidor Sí, sí, sí El ensobrado Etcétera, etcétera Yo te pregunto ¿Cómo nace esa idea De escribir ese artículo Para mostrarle a la sociedad Más allá de tu punto de vista Yo sé que lo hablamos con Guille el viernes A mí me enojó mucho El viernes Porque todo el mundo Lo cascoteaba a Lustó Pero Lustó había sido el único Que el juez Que presentó un proyecto alternativo Pero el único que laburó El oficialismo no se quería mover Había un montón de votos automáticos Del oficialismo Algunos comprados De una manera avergonzante Con embajada Con puestos de Yacinetá Ahora, el tipo presenta Un proyecto alternativo No vende su voto Y el kirchnerismo De 33 votantes No es capaz de sumarse Al voto de Lustó Se queda en la actitud Exclusivamente opositora En el obstruccionismo No queremos que salga la ley ¿Y si no salga la ley qué? ¿Y si no salga la ley qué? Entonces, a mí se me ocurrió esa nota Porque además Después de escuchar Néstor Diciendo, loco No puede ser que todo el mundo Lo cascotee De la manera en que Nos estaba cascoteando a Lustó Por haber tomado una Después podemos discutir Si Lustó Sí, claro Sí, sí, sí Yo no voy a No me convierto en un defensor De Martín Lustó Como figura política Seguramente No, no estás analizando el hecho El tipo laburó Pero puso una alternativa Un hecho puntual Que yo creo que incomoda a todos Porque dejan evidencia Al oficialismo Que se vuelve intransigente En un montón de cosas Que tienen alternativas Y dejan evidencia A la oposición De que lo único que quiere Es obstruir No quiere, digamos Construir Y me parece que ahí está el tema En la necesidad De gestar Espacio de construcción ¿Sabés qué me preocupa, Coni? El hecho de que Están los levantamanos Que no tuvieron ni idea Lo que votaron No Y entonces vos lo ves A Martín Lustó Donde vos decís Este tipo Estudió todo 200 páginas Tiene el proyecto de Lustó 200 páginas Bueno, entonces Los que levantaron la mano O los que no la levantaron Simplemente por el hecho De estas facciones ¿No? Apoyar por no apoyar O no apoyar al respecto Me quedo sin tiempo Tengo que entregar A la gente de Somos Che, loco Bienvenido a casa Después he hablado Un montón de cosas Porque hoy también Recién me pasaba Que me pasaba Y hice un tweet De Martín Lucero Un dirigente de Sadov Oponiéndose al plan Raí Bueno, Lucero Está bárbaro No sé Que no te gusta Ahora, propone una alternativa Porque el problema De este país Es que cuando te opone No propone una alternativa Entonces lo que te quedás Vos sos picante, Coni ¿Por qué? Porque vamos Mirá todos los puntos que tenés A mí me interesa ese punto Bueno, lo charlamos el lunes Lo charlamos el lunes, amigo Buen fin de semana Descansate Quiero con toda la energía El lunes a las 10 de la mañana Vamos para adelante 10 menos cuarto Te espero acá en el piso De este Es como el día Se acabó esta semana breve Nos vamos a descansar Muchachos que nos están viendo Por la tele Descansen mucho Relájense Recuerden que lo más importante No es eso que te tiene loco Las cosas más importantes Generalmente están Al lado tuyo Y no te das cuenta Cuida de esas Las demás Se solucionan Si es problema de plata Más temprano que tarde Aparece Y si no aparece Bueno Siempre hay alguien Que te puede echar una mano Que te puede echar una mano No es eso que te puede echar una mano